Aunque el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia está en crisis financiera, desde hace 11 años contrata a empresas privadas para que hagan el trabajo de los empleados mejor pagados de Morelia. En entrevista, el director de LOAPAS, Roberto Valenzuela Cepeda, comentó que la ley permite que la paramunicipal contrate servicios externos, como es el caso de las plantas de tratamiento, obras y actualización de cartera vencida. Informó que el LOAPAS tiene un rezago de actualización de 20 años, así como con daños en drenaje en el 50% de la red, con lo cual hay fugas y contaminación. Señaló que el personal del organismo hace su trabajo, pero es tanto el descuido por la falta de atención de años que es imposible que puedan atender todos los desperfectos, así como poner al día a la paramunicipal. Carrayala, respuesta.